¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien El día de hoy amigos como pueden observar pues estamos en un nuevo video Y perdónenme si me escucho raro, me veo raro Pero ya voy a hacer una semana que estoy enfermo Pero pues bueno amigos ya este... Pues vamos a lo que tenemos que venir del video de hoy amigos Como ya vieron en el título pues el día de hoy les voy a enseñar Ropa De cuidar con el perro Es una marca que pues es bueno Se conoce la mayoría de las personas que ven este video Pues yo pienso que la conocen Y pues bueno en este caso compre la ropa por línea amigos Para que me entiendan Pues la... Bueno la descargué Descargué la aplicación de cuidar con el perro Y pues pedí la ropa Y pues como pueden observar Me llegó el día de ayer O antier si no me equivoco Ayer o antier Pero como he estado muy malo Literal he estado muy malo Tuve infección en la garganta Y luego tuve infección en el estómago Ahora tengo infección en el estómago Pues todavía no se me quita la garganta Y ahorita ya tengo pues en el estómago Entonces he estado muy mal Pues aquí como pueden observar Está la ropa No pedí mucha Aclaro O sea tampoco es como que haya pedido ahí Demasiada ropa Pero no he abierto la caja amigos Les digo que he estado un poco mal Y pues ni siquiera me dieron ganas de abrirla amigos Pero voy a tratar de echarle todos los ánimos a este video amigos Para que salga bien Porque no nos quiero dejar sin video en esta semana Quiero estar lo más activo posible amigos Y voy a bajar mi cortina Porque siento que me estoy distrayendo con la gente que pasa Ok amigos ya bajé la cortina Creo que hasta allá me veo como que la luz se ve un poco difuminada Se ve bien ¿no? Yo creo Y pues nada amigos como pueden observar Pues aquí está La Ahí para la miniatura O si no Pues así ¿no? O sea casi Como juntas Eso Para la miniatura amigos Creo que me escucho hasta raro La verdad siento que me escucho raro No sé Pero pues bueno vamos a proceder a abrir esto Como les vuelvo a recalcar No es mucha ropa Ahorita como pueden observar Bueno las personas que están muy atentas a eso del internet y todo eso Ahorita del 22 de mayo al 1 de junio Si no mal recuerdo Está el hot sale Esto lo encargué hace como dos semanas Hace una semana No hace como dos semanas Y apenas me llegó en esta semana Se tardó un poquito en llegar Porque creo que hubo problemas con la paquetería De que vinieron pero no supieron dónde estaba la casa Algo así a día pasado Y apenas ayer o antier llegó La verdad no me acuerdo Les digo que estaba medio mal Y no estoy muy bien con la noción del tiempo en estos momentos Ahora ya me siento mejor Y pues nada amigos vamos a proceder a abrirlo Para que podamos checar la ropa Y pues nada Así que pues sigan viendo este video amigos Ok amigos como pueden observar Pues aquí tengo ya la caja Y pues nada vamos a proceder a abrirlas No tengo cuchillo ni tijeras Bueno no necesito bajar Pero pues no tengo ganas de bajar Y pues aquí tengo un mini llavero Que me compré cuando fui a Guanajuato Para los que no han visto esos videos Pues vayan a checarlos Hice unos pequeños vlogs Pues cuando todavía no estamos en cuarentena ¿Verdad? Como por diciembre Y me compré este y ya veo que El cuchillito tiene poco filo La verdad es que es muy poco Pero pues yo creo que sí nos sirve para cortar esto Así que pues nada vamos a proceder a abrirlo amigos Y pues lo veremos a intentar Sí, sí, sí corta ya ven Porque si tiene mucho filo Y aparte pues es una cinta muy delgada Entonces esto que tiene aquí Pues es un sello de seguridad Por si bien abierto Pues no lo debes aceptar Por la paquetería Porque pues es un sello de seguridad obviamente Y pues nada Ya aquí está mi ropa Ya la pude abrir Y pues nada amigos Aquí está la caja Ya la pude abrir con mi cuchillito Y pues vamos a proceder a sacar la ropita Vamos a ver qué onda con esto A ver, vamos a ver Qué onda con esto Ya es toda güey Literal amigo Les dije que era muy poca ropa La que encargué Pero pues Me encargué Porque pues dije Bueno ya no me he comprado ropa Ahí ven Vamos a proceder a poner la caja acá Vamos a proceder a sacar todo esto Encargué Un Dodger Creo que se llama así Dodger No sé si lo estoy pronunciando bien Una playera básica O sea de color básico Y una camisa O sea solamente encargué tres piezas Estaba en el descuento A claro Y what the fuck Qué es esto No manches Me regalaron un cubrebocas amigos De cuidar con el perro What the fuck Qué es esto mira Esto no lo pedí a claro Pero Pues me lo mandaron Y wow amigos Huele a Al nuevo Quiero enseñarles A ver Aguáchenme Huele a nuevo El cubrebocas ¿No? Y está chido Huele a tel Y te algo Huele a nuevo Coronavirus literal Estoy malo amigos Aún estoy malo Pero miren Está súper bueno Eso de Pues de regalar Que cubrebocas ¿No? Ahorita con lo que está pasando En la pandemia Aquí trae su perrito Y no sé si enfoque Aquí está el perrito Me regalaron un cubrebocas De cuidar con el perro Está chido amigos Por si quieren pedirlo Piden ropa Ahorita de hecho Creo que hay más descuentos Ahorita estaba viendo Y hay playeras De 59 O 69 pesos amigos O sea Están súper baratas Ahorita vamos a ver La calidad de la playera Que pedí Y ya yo les puedo Recomendar No pero está buena Compren playeras Ahorita que están súper baratas Por el hot sale Hay Ahorita hay descuentos En todo tipo de ropas amigos En Bershka Forever 21 En En Pull&Bear Cuidado con el perro Literalmente en todo Hay descuentos Porque estábamos En el hot sale amigos Por si quieren comprar Una pantalla O lo que quieran Pidenlo por internet Está Perfecto Y pues Como les dije No me compré mucha ropa Porque estoy ahorrando Para algo que tal vez En un tiempo Se ha reflejado En lo que estuve guardando Es algo en lo que me gusta amigos Y pues por eso estoy guardando dinero Por si ya no me he comprado ropa Ni nada de eso Pero pues O sea Vamos a abrir esto amigos Que es a lo que venimos En este video Pues nada amigos Como pueden observar Pues llegó aquí El cubrebocas Que este vino gratis Porque pues Yo no lo compré Me compré una Camisa de cuello mau Porque tiene mucho tiempo Que estaba diciendo Una camisa de cuello mau De manga corta Pero la de manga corta No me llamó tanto la atención Como esta Esta es de manga larga Claro Como pueden observar Es una de manga larga Cuidado con el perro Pues ahí están viendo Todo ese Ese rollo Y pues Está muy bien Por lo que estoy viendo Ahorita más tarde Van a ver en el video Me voy a probar la ropa Pues mínimo esta camisa Viene muy extra chica Se ve un poco amplia Entonces llego a dudar Que me vaya a quedar bien Porque es extra chica Es extra chica Yo soy extra chico Pero se ve un poquito grande Entonces no sé Si me vaya a quedar bien Pues aquí está el Dodger Que pedí a amigos Que les dije Y pues Ahí este es el que más quería ver Porque pues sí Iba a pedir un pantalón Pero dije no Pues mejor pido un Dodger Porque los pantalones La mayoría de los pantalones Son del mismo color Y pues yo tengo ese color Entonces Como que no se ve mucho Así como que Ah mira pues no Pues me compré un pantalón nuevo Porque literal Todos son del mismo color Entonces no se No se nota Entonces decidí Comprarme este Dodger Y la calidad Está Buena No está ni tan delgado Está buena Me gusta Me gusta amigos Calidad Aceptable Aquí como pueden observar Está mi hojita De mi pedido Donde hice Mis métodos De pago El lugar en donde Se vino a dejar esto Los artículos La cantidad Y cuánto fue en total En total Gasté 592 pesos Más aparte Fue lo de El envío Pues eso no Fue como 600 y algo Pues se me hizo muy bien La calidad del precio Porque realmente Por 600 pesos Solamente te compras Un pantalón De Pull&Bear Entonces pues Digo Por 500 pesos Te cuesta un pantalón De Pull&Bear Entonces pues se me hizo Muy aceptable El precio De las cosas Y pues Creo que están bien Me están quedando Me estoy viendo Satisfecho Esta playera Livianita Chida Chévere Es color avena Me encantó O sea Es extra chica También Porque soy extra chico Y todo por si me quieren regalar ropa Pantalón Soy 28 Playera Y sudadera Soy extra chico O chico Pero de preferencia Extra chico Me gustó Me gustó La playera Como les digo Está súper barata 69 70 pesos Amigos O sea Una playera Por 70 pesos Wow Esto es una ganga Literalmente En estos tiempos No hay ropa tan barata Pues bueno amigos Voy a proceder A probarme la ropa Para que vean Cómo me queda Y cómo se ve Y pues nada amigos Vamos a proceder A ponérnoslas Lego Pues bueno amigos Como pueden observar Ya me coloqué la de esta No le he quitado la etiqueta Pero ahorita se la quito Pues Me gustó bastante Es color avena Se ve como Grisecito Avena Me gustó bien O sea Me quedó bien Nada más Que está media larga Estoy incurado Si no les enseñaba Estoy en calesones Para que me entiendan Pero Está ligerita Como para el calor O sea Me gustó bastante amigos Muy buena compra La verdad Pues bueno amigos Como pueden observar La playera Ya me puse el Dodger La playera Queda un poco larga Bien Literal si me la estiro bien Pues Si me llega como Si Sobrepasa la mitad De narga Está larga La playera Si como que Fue lo único Que no me gustó Pero pues nada Como que La haces como Para acomodarla El Dodger Y les voy a enseñar Voy a bajar un poco más La cámara Me gustó La verdad Está muy muy bueno Buena compra también Es también como de ¿Qué les había dicho? ¿Qué era el otro? El pantalón El que compré en Guanajuato Bueno Como gabardina Es como gabardina Igual Lo siento que es como gabardina Amigos Está muy bueno Está cómodo Me gustó Está chido Miren Si puedo hacer como ejercicio Miren Pensé que iba a estar como duro No sé O sea Está súper Súper bueno Amigos Aquí como pueden observar Una Vuelta Vuelta Me gustó Me gustó amigos Está súper Súper bueno Me encantó 10 de 10 Pues bueno amigos Como pueden observar Ya me puse la camisa Me gustó Está chida No me la abroché Todas las botones Porque qué huevo A apreciarme todos Está Está buena La verdad Me gustó Está bien La calidad de la tela Lo único que me mostré Es de que A mí me gustan las camisas largas Como les dije Que me iba a comprar una Así Pero como que no me Llamó tanto la atención Pero Esto lo que vi Bueno Como se presentaba En el de este Pues venía Enrollada la manga Ahora sí Casi arriba No sé cómo se llama Esa palabra Pero Enrollada Ustedes me entienden ¿No? Hacia arriba Entonces pues se veía Súper chévere Súper chido Y para que me entiendan A través de un señor Como más o menos O sea Lo estoy haciendo Medio mal Porque es rápido Pero Nada Para que se den una idea De cómo Pues cómo me la pondría Yo ¿Verdad? Tal vez en algunos videos Pues me vayan a ver Con esta camisita Para probarla Porque ahorita nada Me la estoy probando Pero no me la voy a poner Porque ni siquiera me he visto Cuando estoy en cuarentena O sea Estoy en pijama Todo el día Así como me duermo Como amanezco Y ya O sea Cambio obviamente Mi ropa Pero pues no Es como que me ponga Que un pantalón Así Más que tenga que salir Algo muy importante Pero pues no salió Hay aquí La de tíquita Nos va a estorbar Que nos la quite Tampoco Pero bueno Algo así Para que me entiendan Algo así Es como yo Pues la pienso usar Porque no me gustan De mala Hinga larga Entonces así Se ve bien Es cuello mau A ver si las quieren buscar Es cuello mau Yo quería una de estas Hace tiempo Pues nada Se me hizo Logré comprarla Y pues nada amigos Yo creo que hasta aquí Todo como ya les enseñé La ropa que compré ahorita La que tenía Mi experiencia Comprando línea Es buena Porque la calidad Y o sea Finalmente llegó el producto ¿No? Y pues ¿Qué les puedo decir? Es buena la calidad Buena ropa Buenos precios ¿Lo recomiendo? Claro que lo recomiendo Así que pues Si tienen la oportunidad De poder comprarlo en línea O ya sea en físico Como ustedes quieran amigos Pues nada Como pueden observar Pues a mí me regalaron Tapabocas Pues este vino gratis No lo pedí Les recalco Y pues espero que les haya gustado Bastante este video Si fue así Por favor Déjenme Déjenme su like Compartan este video Mucho Porque pues O sea Estoy malo literal Es que ustedes no saben Pero me siento demasiado Mal Ni siquiera tenía ganas De hacer el video Amigos Para serles sinceros Pero no los quería Dejar sin video Amigos Entonces por favor Apoyen estos videos Porque cuesta bastante Ponerles dedicación A estas cosas Y pues Lo único que pueden hacer Por mí Es ver los videos Y compartirlos Así que Hasta la próxima Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!